Muy buenos días, saludos a todos nuestros seguidores, nos encontramos desde la avenida Belisario Domínguez, unos metros antes de la municipio, de la municipio libre, y es que en este lugar una mujer conductora pues terminó impactando su camioneta suburban contra la pared de una vivienda, afortunadamente solo se mencionan que la conductora sufrió algunas lesiones leves, sin embargo pues fue auxiliada por dueños y empleados de algunas negociaciones de aquí de una placita comercial, hasta el momento pues cuanto a la vivienda son daños de consideración en el inmueble, ya que todo el frente de la camioneta terminó en la sala de esta vivienda, ya aquí está la dueña de la casa quien refiere pues que todo, todo lo que estaba al interior resultó dañado, y solamente pues está la espera de la coordinación, perdón, la espera de determinar la coordinación de seguridad vial, el perintaje quien habrá de ser, o cuál fue la causa de este percance vial, según la conductora dijo que perdió el control de la camioneta al circular de sentido de sur a norte sobre la Belisario, sin embargo como les repito podría ser a seguridad vial quien habrá de determinar cómo fue que ocurrió este accidente y cuáles fueron las causas principales, les repito solamente una camioneta suburban que se incrustó en la pared de una vivienda, solamente se menciona que la conductora sufrió algunas lesiones leves, paramédicos de Cruz Roja están aquí en el lugar atendiendo y en unos momentos espera que sea remolcada la unidad, les repito es Belisario Dominguez, casi municipio libre en el poniente de la ciudad.